La semana pasada se ha emitido la convocatoria en consenso con las instituciones, organizaciones, la brigada parlamentaria para que podamos hacer un análisis conjunto, más allá de lo político, tiene que primar nuestro departamento. Es por ello de que hoy a las 8 de la mañana instalamos esta reunión en la cual se va a hacer el análisis frente a la redistribución de los escaños. Como chixaqueños no estamos de acuerdo en perder un escaño. Queremos revisar la propuesta de ley que ha remitido el Tribunal Supremo Electoral hacia la Asamblea para ver qué parámetros han influido para que se pueda determinar esto frente al desmedro en lo político y también en lo institucional para nuestro departamento. Será la instancia que pueda hacer ese análisis correspondiente y saque las conclusiones y determinaciones hoy acá en el departamento de Chiquisaca. Esto lo del censo debería haberse realizado el trabajo con años ya de planificación, no el mismo año con mes de anticipación hacia el censo, porque no podemos evitar tampoco la migración. Y no solamente es Chiquisaca, sino hay otros departamentos igual que han estado en la misma situación. Entonces esto amerita a reflexionar a todas las autoridades, pero principalmente a tomar acciones conjuntas para evitar esto dentro de lo que es nuestro departamento. Gracias.